La luz tiene una importancia vital, es el material principal con el que trabajamos los arquitectos. Nosotros creo que hacemos espacios racionales pero con una arquitectura muy serena y muy cálida. Nosotros hemos trabajado mucho para autopromotores, ya sean profesionales que se hacían sus tiendas, empresas que se hacían sus oficinas o sobre todo personas que se hacían sus viviendas. El proyecto de vivienda es un proyecto bastante complicado porque está resolviendo la intimidad de esas personas y el entorno donde van a desarrollar su vida. Son varias entrevistas que hacemos con los clientes en las que nos cuentan su forma de vivir. Nosotros buscábamos un espacio donde poder resolver la vivienda y el estudio. Era un espacio absolutamente sin luz. El reto era convertir ese espacio de alguna forma anodino en lo que es actualmente una vivienda y un estudio profesional. Trabajamos mucho con la madera natural, trabajamos mucho con las piedras naturales, pero introduciendo detalles o elementos de materiales de última tecnología. Yo creo que el alma de la casa está en este cubo, esta doble altura en la que tenemos el salón y conectamos el porche con el salón. Nosotros nos hemos definido muchas veces como que somos artesanos de la arquitectura. Uno está satisfecho recibiendo por parte de un cliente esa percepción de que está viviendo en un sitio que a lo mejor le ha cambiado la vida. Eso vale más que cualquier otro reconocimiento o cualquier otra historia. . Eso vale más que cualquier otro